Con el inicio de año, una agenda de múltiples temas sociales, uno de ellos que no podemos perder de vista. El Estado mexicano, por tercera ocasión, ha debido pedir disculpas. En esta ocasión lo hace a la periodista y activista a favor de los derechos humanos de las mujeres, Lidia Cacho. A estas disculpas le anteceden las que el Estado mexicano debió pedir a un par de militares por haberlos discriminado, posteriormente a unas mujeres indígenas a las que se le señaló la presunción del secuestro de seis militares. Con Lidia Cacho es la tercera ocasión que el Estado mexicano debe dar la cara y en un ejercicio simbólico pedir disculpas por la violación de garantías. En el caso concreto de Lidia Cacho se trató de cinco disculpas, todas ellas contenidas en un hecho concreto. La libertad de expresión, la discriminación por su condición de género, la violación a sus garantías. Se trata de una mujer periodista que denunció una red de trata, prostitución y corrupción de menores, ejercida por los políticos. Estamos hablando del 2005. A una serie de años transcurridos, el Estado mexicano da la cara y debe pedir perdón. El hecho, insisto, no es menor. Que el Estado mexicano pida disculpas es el reconocimiento a las arbitrariedades, a los aprendizajes y al compromiso de no repetición. El próximo mes de marzo, solamente en unos dos meses más, el Estado mexicano nuevamente deberá pedir perdón. Y lo hará a las familias de los dos jóvenes. Los dos jóvenes que fueron asesinados en el TEC de Monterrey, en el sexenio calderonista. Estos dos jóvenes que fueron criminalizados. Su asesinato se justificó vinculándonos arbitrariamente al crimen organizado. Les pediría que no perdiéramos en ningún momento de vista que este tipo de reconocimientos que hacen organismos internacionales para obligar al Estado mexicano a que revise el ejercicio de su función y las garantías de sus habitantes es un gran paso. Sí, es un hecho simbólico, pero es un hecho simbólico relevante. Particularmente, permítanme poner énfasis en lo que ocurre con la causa de las mujeres. Lidia, una mujer activista que se atrevió a denunciar. En su voz hablamos muchas. La disculpa del Estado mexicano tiene que llevar consigo el compromiso de no repetición. Tan solo en el 2018, más de 11 periodistas fueron asesinados por el ejercicio de su función. Este año, otras deberán de ser las realidades o no habremos aprendido la lección.